Presente en las partes más altas, permanece frecuentemente cubierto de neblinas y nubosidad. La interacción del clima con la geología presente en nuestro sector de selva alta ha conformado dos asociaciones de suelo conocidas como Litosoles, Cambisoles, Eutricos y Dístricos. Se localizan en las partes más altas del Cerro de la Merced. En su primer aspecto son suelos muy superficiales cuya profundidad se encuentra limitada por masas o estratos de roca dura y coherente a partir de los 10 centímetros inferiores. En su segundo aspecto son suelos que presentan un horizonte B, Cámbrico, cuya saturación de base oscila alrededor del 50%. Litosoles, Acrisoles, Órticos, Cambisoles, Eutricos y Dístricos se extienden por el resto de la selva alta del departamento y se caracterizan muy aparte de lo ya mencionado por presentar también suelos del tipo Acrisoles, Órticos, los cuales presentan un horizonte B, Arquílico, cuya saturación de base es menor de 359 dentro de los 180 centímetros.